Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Bien, bien. ¿Y usted? Bien, aquí aterrizando. Después de todo, aterrizando. Sí, disculpen el atraso. La verdad es que apenas, como le digo, vengo llegando. Está un poco, o sea, la lluvia comenzó. Y ya ven que el tráfico, pues, se paraliza prácticamente. Nomás una lluvia comienza. Así que, lo lamento mucho, pero alcanza a llegar. Sí, lo bueno es que ya está por aquí. Y en el momento, ¿verdad? Hoy en la noche, quizás es en una parte voy a tener cámara off. En lo que me seco un poco, porque estoy un poco húmeda. Así que, ahí me van a disculpar las molestias. Verdad que no me van a poder ver en un momentito. Pero, ya nomás esté un poco más seca, voy a poner la cámara. Porque, de verdad, que me mojé un poquito. Me cayeron unas pringas. Pero, este, de igual manera necesito ajustar la temperatura de mi corporal y de la ropa para que no me vaya a dar absolutamente nada. No voy a terminar apónica. Exacto, exacto. Así que, otra vez empezamos con estas tormentas, ¿verdad? Como que no nos quieren dejar en paz. Así que, pues, vamos a comenzar para lo de hoy. Quiero saber cómo estamos con lo del presente continuo. ¿Qué sienten ustedes? Con el presente continuo versus el simple present. ¿Cómo estamos? ¿Qué sienten ustedes? ¿Cómo se sienten? Pues bien. Pienso yo que estamos más o menos, lo que necesitamos es practicar, practicar y practicar. Sí, eso sí, ¿verdad? Es más que todo la práctica. Más allá de cualquier otra cosa. Así que, esta noche, de igual manera, ¿verdad? Lo que tenemos propuesto para hoy, que es el once, es prácticamente lo mismo. Vamos a continuar practicando el presente simple, con lo que es junto con el presente continuo, ¿verdad? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver la pantalla? Bueno, mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, vamos a seguir practicando el presente simple y el presente continuo, ¿verdad? Como siempre, tenemos una parte, en ese caso, dentro de lo que es la conferencia, present progressive, ¿verdad? We'll be able to describe schedules at the workplace, horarios en nuestro lugar de trabajo. And we have this question, ¿verdad? I will send you on groups, because we are just a couple of us. We are just only thinking, and I guess that we are 10 with me. Creo que estamos días, pero contándome a mí también acá, que estoy compartiendo la pantalla. Así que, I would like you to answer, right, this question, and that you can give me the answer, right, that you can give me the answer verbally. I will give you at least five minutes, in order that you can go ahead and answer this question. Please try to include specific details, right? That's what I would like you to, that you can go ahead and do. So, for example, what events are taking place at your workplace these days? For example, in my workplace, right, we have a different type of events. We got some people that they go and sell different things. For example, tomorrow, there will be some people that they sell like a handicraft, like earrings, bracelets, necklace, and those different things, like a jewelry. So, they sell yearly. They will be in the morning. And in the afternoon, there will be another people that they have like a tiny market. You can buy like fruits, vegetables, and all of that, right? So, we have those ones tomorrow. And the day after tomorrow, Wednesday, we are going to have the people that sells seafood, right? For example, shrimps, right? And all of those type of stuff, right? They sell seafood and you can buy them. So, to my workplace, those ones, one of the events, right? And the most important that on Friday is payday, right? That will be the most important event. Just kidding, right? So, so, eh... Entonces, qué es lo que vamos a hacer? Este, vamos a... Hablar acerca de los eventos que toman lugar en nuestro, en nuestro, pues, donde nosotros laboramos. Quiero que, por favor, me incluyan en detalles, verdad? Como por ejemplo yo les decía, el día de mañana, por ejemplo donde yo trabajo, para las chicas llegan a vender joyería, esas personas hacen la manualidad de la joyería, brazaletes, salitos, collares y todo eso. Y también llega otro pequeño market donde pueden comprar fruta, verduras y todo eso. Entonces son como los eventos que toman lugar en mi lugar de trabajo, ¿verdad? Aparte del más importante para algunos de nosotros, que el viernes es el evento más importante, ¿verdad? Es el día de pago. Así que también ese es un evento muy, muy importante, ¿verdad? Para todos. So, let's see. I will give you five minutes, if that's far enough. ¿Creen que ustedes es suficiente, lo que son cinco minutos para que me puedan regalar una respuesta detallada? Yes. Okay, so go ahead and do it. Por favor, háganla. Cinco minutos, pero si tienen alguna pregunta, por favor, déjenmelo saber. I'll be around. Voy a estar por aquí cerca. Por favor, háganla. No, 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 no. Buenas noches, Dilsia. Lo que estamos haciendo es que me van a contestar esta pregunta con detalles de los eventos que tienen en su lugar de trabajo. Y si no hay ningún evento, ¿verdad? O usted no está muy familiarizado con los eventos de su lugar de trabajo, solo invéntenlo, ¿verdad? Invéntenlo. Solo inventen algo o así, ¿verdad? Lo que a ustedes les gustaría que tal vez podría haber en su lugar de trabajo. No necesariamente la información tiene que ser accurate, sino que tengamos un punto de qué hablar, ¿verdad? Eso sería. Ok, thank you, Dilsia. Gracias, Dilsia. Gracias, Dilsia. Gracias, Dilsia. Gracias, Dilsia. Gracias, Dilsia. Gracias. 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 ¿Listos todavía, no? Ready. Yes, you're ready? Yeah. Okay, so please share with us your answer. Por favor, comparta con nosotros su respuesta. In my company, John Juan El Salvador, is catching a meeting for Friday at 9 a.m. Okay. The topic are personal management. Okay. Emotional intelligence. And Monday is the catcher as the day of general clinic. Only this. Only that. Thank you. Good job. Buen trabajo. Classes, right? Someone else? Go Guadalupe. Okay. Okay. There are Ushuaia maintenance scheduled during the week where suppliers from other countries companies are receiving with new products for the store. All right. Thank you. Good job. Thank you, Guadalupe. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Thank you. Someone else? Alguien más? Yo, teacher. Go. Okay. At my workplace on Friday this week, there will be sale of healthy snakes. Okay. Like healthy drinks and I don't know how to say. Muffin. Cup case. Cup case. Oh, they are the same. Muffin and cup case. Yes. Okay. And how do you say agua de coco? Cucco. Limo. Cucco. Cucco. Cucco not water. Okay. Cucco not water. In that case it will be agua de coco. Okay. O limonada con fresa, limonada con hierbabuena. Lemonade. Okay. Lemonade with mint and lemonade with strawberries. Okay. Eso. All right. Okay. Eso es todo. Bueno. Thank you. ¿Alguien más? Me, teacher. Sí. En mi trabajo, este week se celebrará el 5º de la compañía. Ok. There will be y contestas. Ok. There will be contestas there. Alright. That's interesting. That sounds nice. Alright. Thank you. Someone else? Yes. That will be it. ¿Eso sería todo? Yes. Alright. Thank you. Hello, George. Welcome. Go ahead. Hello. In my workplace, we are working on brand brand activation for the for the piezas patronales or the patron saints. Ok. Ah. Go. ICC department of El Salvador. Alright. Thank you. The San Salvador department, right? The capital for the August one. Yes. For August. Ok. The parents are the San Salvador and others. And others. Ok. Not a problem then. Thank you. Very good job, George. Thank you. Someone else? Alguien más? No one else? Permítanme que por alguna razón me está picando la garganta. Dios mío. That's all good. Ahorita anda dando una gripe mero complicada. Ojalá que no le dé. Nosotros vamos saliendo de eso y es bien, bien complicado. Mire, si me da, ya presiento cómo me va a dar, porque hace uno, hace unos días, para no, para no cansar de la historia, ¿verdad? En, en, en enero me incapacitaron por sospecha de COVID otra vez, ¿verdad? y al final realmente no, no tenía nada, pero tenía una tos, así de chucho, que no se me quitaba. Y de esas toses que no se le quitan a uno. El mes antepasado, mayo, estuve con una gran moqueda, pero esas moqueras que, que yo ni siquiera podía hablar porque ya me venían los mocos, por la nariz, y era como que todo el tiempo tenía que andar con la tissue, así, ¿verdad? Y todo, entonces, estoy pensando que estas, bueno, lo que me cae de agua no es, no es tanto, ¿verdad? Realmente es lo que camino para llegar a la puerta de mi casa, pero, eh, ya moja, ¿verdad? Entonces, ya todo eso, y agregándole a la columna de años, ¿verdad? Como que ya no tiene. Entonces, ojalá que no le dé. Primero Dios que no, porque toda la vida, toda la vida, si ustedes les preguntan a otro grupo, o a algunos de mis otros alumnos, le van a decir, la teacher ahí, toda ronca, que ni le oíamos nada. Así le van a decir. Ok. Right? Yes. Do I have someone else that will be it? ¿Tengo alguien más o eso sería todo? Yo, es el mío. Go ahead, Tricia. Yeah. What events are taking place at your workplace this night? Ok. The events that are taking place at my work this night are company anniversary celebration celebration 22 22 July. 22nd. You were about to say it. 22nd July. Yes. Ok. That's it. All right. Muy bien. De repente cambia a decirme 22nd con IVA. Y de repente me dijo 22nd So this one is 10 days, right? 10 days. 10 days. 10 days. So thank you. Thank you. Do I have someone else? Alguien más? No? Ok, then. So I have a question for you. Are you comfortable? Do you feel comfortable? Are you fine with your knowledge from simple present tense? Not present continuous, simple present tense? Or would you like to practice the simple present structure? La pregunta, ¿verdad? ¿Se sienten ustedes bien? ¿Están cómodos con su conocimiento del presente simple? En general, ¿verdad? ¿O gustan practicar el presente simple, la estructura y todo lo demás? You can be sincere, right? Pueden ser sinceros. There is no any problem. No . no what? No what? No está claro o no hay preguntas? Ah, no estamos claros, es que realmente nos quedamos confundidos el viernes, me imagino. OK. Does someone else have the same feeling? ¿Alguien más en el mismo sentimiento? Sí, teacher. Sí, OK. Thank you for being sincere. Someone else. ¿Qué más? ¿Sí? OK. I'm going to go one by one. I got Gabriel and I got Guadalupe, right? So Anita, how do you feel? Anita, ¿cómo usted se siente? La pregunta, la respuesta más sincera que me pueda dar. Hola, teacher. Hola, ¿cómo se siente con su conocimiento del presente simple en general? No sé, como dice el compañero, sería bueno que nos diera como un refuerzo este día. OK. Thank you, Anita. Thank you for answering. Gracias, gracias. Dilcia, ¿cómo se siente con el presente simple? Sí, hay unas cosas que sí, ya las entendí, pero hay algunas en las que todavía me confundo. OK, thank you. Gracias, Eric, what about you? Eric, ¿y usted? Bueno, la verdad es que sí, hay cosas como que siempre que no han quedado muy claras, pero en lo personal a mí hay cosas que sí, sí, le he entendido, pero hay cosas que todavía como que falso. OK, excelente. veamos quién más, Fabiola, usted, ¿cómo se siente? Jorge, ¿y usted? Jorge Menjiba, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted con su conocimiento del presente simple? Pues, por momentos seguir poniéndole práctica. OK, muy bien, gracias. Usted, Mr. Sánchez. en mi caso, creo que es OK, pero tengo la misma opinión con Jorge, pero creo que necesito practicar solo. Necesito practicar un poco más. OK, claro. Vamos a hacer esto. Antes de que pongo, gracias a todos los que les pregunté y contestaron. So, prior, we go once again on the present continuous, right? Let's try to just do a quick recap on the simple present tense, right? So, regarding to the simple present tense, let me see, let me open this thing here. OK. Muy bien, lo vamos a hacer en Spanish, lo vamos a hacer en español. Uy, permita. Sí se abrió el documento de Word, ¿verdad? Sí, ché. Gracias. OK. Vamos a tener por acá algo que nos ilustre un poquito. Vamos a ver. poner acá en el desktop. 75, 76. Vayan, vayan, vayan. Permítanme, quiero insertarles una imagen por acá. aquí no se ve nada, vean. Ay, estamos todos iguales. Ya vayan, estamos juntos. Estuviéramos juntos, todos estuviéramos con gran pánico. Estamos todos contagiados. Todos contagiados ahí. Todos con gran pánico. That happens the same and there in my job. Allá pasa lo mismo en mi trabajo, ¿verdad? Ahí no medio oyen que alguien ya está ahí como que sneezing ya todo el mundo. Como que son suricatas parados viendo el que está ahí trayendo el virus. Pero no, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces la gripe común se confunde con lo demás. Y la verdad que con esta lluvia es lo que vamos a tener. Las gripes comunes y si son alérgicos es peor. Este es el presente simple o en este caso es lo que hemos estado estudiando. Algo importante para que nosotros podamos identificar qué tiempo es el que vamos a utilizar es saber para qué se usa en este caso. Como ustedes pueden ver hay hábitos, hay verdades en el presente, hay hechos generales o verdades en general y también tenemos lo que son horarios y las timetables que en este caso podríamos llamarles cronogramas porque esa sería su traducción. Pero ustedes véanlo como futuros horarios. ¿Verdad? ¿En qué nos difiere esto? Esto solamente es un horario a cumplir pero no es algo que dependa si va a pasar o no. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en dado caso, ¿Verdad? A nosotros nos toca entrar a las siete de la mañana pero resulta que hubo un accidente en la carretera y llegamos dos horas después de nuestro trabajo ¿Verdad? Nosotros tenemos programado o tenemos en nuestro horario ¿Verdad? I work tomorrow at seven por ejemplo yo trabajo mañana a las siete y ese es mi horario este horario está sujeto a cumplirse o no ¿Verdad? Por a o b motivo que pueda pasar en que nos difiera lo que estábamos viendo con el presente continuo que en el presente continuo hay una palabra bien específica que es fixa ¿Verdad? Y esa palabra en específico nos indica que eso va a pasar sí o sí ¿Verdad? No va a pasar ya sea sí o sí va a pasar sí o sí esté o no esté yo ¿Verdad? En mi trabajo si yo no llego mi puesto ahí va a estar sí me sigue esperando ¿Verdad? Pero lo que yo hago no lo puede hacer nadie más porque ese es mi trabajo ese es mi puesto ¿Verdad? Entonces acá lo que son los horarios eso ya es algo totalmente diferente a lo que son planes ya agendados por ejemplo nos decía que la persona ¿Verdad? llegaba el día de mañana al aeropuerto si yo no la puedo ir a traer y soy yo de la compañía la compañía va a mandar a alguien más ¿Verdad? Pero la persona no va a dejar de llegar la persona va a llegar no sé si ahí me explico los demás ¿Verdad? ¿Verdad? vamos a llamar daily routine rutina diaria ¿Verdad? Entonces el presente simple se utiliza eso para cosas que se repiten una otra y otra y otra vez durante un periodo de tiempo ¿Verdad? Ya sea corto mediano o largo porque de igual manera usted se levanta ¿Verdad? Se baña se cambia no sé si bueno algunos hay el hábito que se cepillan los dientes ¿Verdad? Antes de desayunar hay otras personas que no y así entonces son son cosas que usted repite de manera cotidiana ¿Verdad? Usted se toma su cafecito en el trabajo o se come un pedacito de pan ¿Verdad? Lo que sea entonces esas cosas que se repiten de manera diaria que nosotros hacemos ya incluso por inercia que no las pensamos sino que eso es lo que hacemos ¿Verdad? Nos sentamos abrimos la computadora vemos los correos vemos lo que con el sistema que se trabaja ¿Verdad? Con correos con tickets con lo que sea y usted ya está pendiente de su trabajo y esa es la rutina ¿Verdad? Por ejemplo mi rutina es llegar a casa abrir la laptop entrar a la conferencia de Zoom estar con ustedes dos horas después de eso ¿Verdad? Hago lo demás que me resta y procedo a descansar entonces esos hábitos todo eso que se repite se utiliza en el presente simple ¿Verdad? Para eso se utiliza el presente simple dice verdades en el presente ¿Cuáles son las verdades en el presente? Por ejemplo las verdades en el presente I teach yo enseño ¿Verdad? Esa es una verdad en el presente está pasando ahorita va a pasar mañana va a seguir pasando y así va a pasar durante pues todo el curso que esté con ustedes ¿Verdad? En este caso que yo voy a enseñar lo mismo pasa con cualquier otra cosa por ejemplo acá tenemos he works on Wall Street entonces él está trabajando ahí va a trabajar mañana va a trabajar pasado y está por un periodo de tiempo que pues no lo sabemos lo tenemos indefinido entonces esa va a ser su verdad durante ese periodo de tiempo y su presente ¿Verdad? Tenemos otra she is 60 years old otra cosa ¿Verdad? Tiene pues lo que son el presente simple del día ella tiene 60 años ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo va a tener 60 años? El periodo de los 12 meses hasta que llegue su próximo cumpleaños ¿Verdad? We live in New York nosotros estamos viviendo en Nueva York y por ejemplo I live in Lourdes ese es mi presente mañana va a ser mi presente y así hasta que yo decida cambiarlo son pues lo que son periodos de tiempo que sea un corto un mediano o a largo plazo dependiendo de la situación que nosotros estemos experimentando verdades en general the earth is not flat pues todos sabemos o nos enseñaron en la escuela que la tierra no es plana sino que pues es una esfera es prácticamente redonda y hay otros dicen que no siquiera tiene forma redonda exacta ¿Verdad? ¿Quién sabe? The sun rises in the east ¿Verdad? Pues el sol se levanta en el este entonces acá esto se pasa todo el tiempo pues sí va a seguir pasando sí entonces la verdad es en general ¿Verdad? Lo que la ciencia ya nos dice todo eso se utiliza en presente simple Water boils at 100 degrees centigrees so en este caso sabemos que el agua hierve a 100 grados celsius ¿Verdad? Entonces eso es lo que nos enseñan en la escuela esa es la verdad que todos conocen eso es todo lo que hacen ¿Verdad? So in this case got questions tenemos preguntas estos son como los usos en general ¿Verdad? ¿Tienen ustedes preguntas? No, Ticha ¿Está claro? Sí All right ¿Seguro? Yes All right So veamos entonces Regáleme un segundo So there we go Ahora aparte de los usos ¿Cómo estamos con la estructura? ¿Ustedes la recuerdan? ¿O no? Hello Nadie me contesta Ok Ustedes saben que sí es un sí que sí es un no ¿Verdad? Yo no me enojo The subject Ok Bye Entonces como ya sabemos los usos I guess we are going to go on basic Then Entonces vamos a ir a lo básico Subject Verbo Complemento Complemento ¿Verdad? Thank you El sujeto el verbo y el complemento ¿Verdad? Vamos a retroceder un poco por si hay alguien que no ha dicho y tienen alguna duda ¿Cómo vamos a retroceder? Definamos Personal Pronouns Personal Pronouns Ok They substitute a noun Ellos lo que hacen ¿Verdad? Los renombres personales ya sustituyen a un nombre ¿Verdad? A noun or or proper noun Un nombre propio ¿Verdad? Ellos sustituyen un nombre propio Acá tenemos los más conocidos Y este como ya muchos lo deben de saber es un yo Tú Me corrigen si esto no está bien ¿Verdad? ¿ doing y se instan Y aquí tenemos su traducción, ¿verdad? Yo, tú o ustedes, porque el you puede ser la primera, bueno, la segunda persona en singular o la segunda persona en plural también. We, nosotros o nosotras, ¿verdad? Y they, ellos o ellas. He sería él. She, ella directamente. Y it, pues eso. Ya acá, ¿verdad? Se refiere animals or things in general. Lo vamos a definir así. Para no alargarnos tanto, ¿verdad? Animals or things in general. Y aquí tenemos. Muy bien. Esos serían nuestros pronombres personales. Keep on mind. Se mantenga siempre, ¿verdad? Eso, que los pronombres personales, ¿verdad? Son, en este caso, solamente los que sustituyen un nombre. Claramente, en el yo, ¿verdad? Pues solamente nos referimos a nosotros mismos. En el tú, podría cambiarlo, pues. No se podría cambiar por nadie o por algún número, en este caso, a menos que sea el de ustedes, ¿verdad? Puede decir un grupo, ¿verdad? Si está hablando en plural. Nosotros, yo estoy incluida, ¿verdad? O la persona que está hablando está incluida dentro de este pronombre personal. Ellos, yo no estoy incluida. Yo estoy hablando de este grupo de personas. Él, pues ustedes saben que, pues, se refiere ya a una persona del sexo masculino. Y ella, de una persona, ¿verdad? De sexo femenino. Una señora, una señorita, ¿verdad? Un joven, un caballero. Y eso, pues, nos ayuda para los animales y las cosas en general. All right. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Yes. Okay. Okay, alguien dice que va para su casita. Ya va tarde, compañero, la compañera. Okay, entonces tenemos esto, ¿verdad? Que son, en general, los pronombres personales. Ahora, bien, lo que decíamos, ¿verdad? We are going to need a subject, ¿verdad? Que es la S. Es un sujeto. You will need the verb in base form. In base form. En este momento, ¿verdad? Que lo vamos a dejar así. Plus a complement. In base form. And within parentheses, we are going to say action verse. Verbo de acción, ¿verdad? And let's go with the most simple way, ¿verdad? Vámonos con la manera más simple. Let's do our daily routines, ¿verdad? I get up. I take a shower. I brush my teeth. I dress up. I take a cup of coffee. And here we go. I take it to the bus. I do my job, right? I take lunch. Lunche. And so on, right? We can continue. So this is what will be like the easiest way or seeing how the simple present works. Activities that we repeated or habits. And in the first person, we are going to have subject bearing the base form, which is going to be an action verb plus the complement. Let's place it here. First person, ¿verdad? Primeras personas, ¿verdad? First persons. We are going to leave it in person. So here I can change it. Y aquí yo lo puedo cambiar. Puedo poner pay. I can have, let me do this one. We. And here I can have you, right? So you can substitute any type of personal pronoun. Y usted puede utilizar cualquier pronombre personal de ellos. De I, you, we, and they. ¿Verdad? Y ese le va a quedar como su sujeto, como su forma base. ¿Verdad? Y el verbo que va a ser el verbo de acción se queda en su forma base con estas personas más lo que es el complemento. Digamos que acá, vamos a separar un poco. ¿Verdad? Acá estaríamos hablando, take. ¿Verdad? The football team. The football team. Yo puedo decir, the football team take a shower. ¿Verdad? The football team take a shower. So cada uno de ellos toma, pues, lo que es una ducha. Y si yo no quiero decir the football team, porque yo ya sé que estoy hablando del equipo de fútbol, yo digo, they take a shower. Entonces, de esa manera es como funciona un pronombre personal. Si yo ya sé de lo que estoy hablando, lo que puedo hacer es utilizar un pronombre personal para no seguir repitiendo lo mismo. Y así, de esa manera, yo hago la sustitución. ¿Verdad? No sé si hasta ahí estamos bien, si se comprende. Eso solamente es en las primeras personas. ¿Verdad? Primeras personas. ¿Sí estamos bien? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, entonces, como ya tenemos las primeras personas, nos vamos a ir derecho a las terceras personas, ¿verdad? A la third person. Y en la third person, que casi que vamos a utilizar lo mismo. Vamos a ocupar lo mismo. Y vamos a tener los verbos con la S, ¿verdad? Y de igual manera vamos a tener lo que es un complemento y el punto al final. Pues las terceras personas, nosotros ya sabemos quiénes son, ¿verdad? O ya conocemos quiénes son. Son I. Son I. Son I. En it, ¿verdad? Entonces, aquí dice que vamos a tener los verbos con S. Vamos a poner este. Vamos a separar. Ok. Esta BKB es la abreviación de Basketball, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un par de ejemplos. Y tenemos unos ejemplos. ¿Y cuáles son esos? En la tercera persona, para la oración afirmativa, nosotros vamos a tener el sujeto, que va a ser cualquiera de los pronombres personales que nosotros tenemos acá. Vamos a tener los verbos con la S, ¿verdad? En este caso se les tiene que agregar la S o aplicarle cualquiera de las reglas que nosotros conocemos, más el complemento, más un punto y final. Entonces, yo voy a tener He Washes TV, como pueden ver. A este le agregamos S. She plays basketball, ¿verdad? A este le agregamos S. And it is the shoes, ¿verdad? Y eso se come los zapatos. Pretendamos que estamos hablando de algún perrito que le gusta morder los zapatos. Entonces, usted, los suyos. Imagínese, yo estuviera bien enojada. Sí, a algunos perritos le gusta morder zapatos, a saber por qué. Sí, es cierto, Tichero. Yo tuve visita ayer, a una prima llevó el niño y el perrito se comió el zapato. Imagínese, y el zapato del muchachito. Y, a mi modo, tocó comprárselo de nuevo. No, yo no le hubiera comprado nada porque ahí andan dejando tiradas las cosas. No se fijan, no le dejan las cosas a los niños. ¿Verdad? Hay que tener más cuidado, le hubiera dicho usted a la mamá. Yeah. Ok, pues veamos acá, ¿verdad? Sí, a los animalitos le gusta morder cosas. Y si no son los perritos, son los conejos. Los conejos también morden las cosas. ¿Verdad? Entonces ellos también son destructores. Y entonces tenemos aquí, ¿verdad? El sujeto. Los verbos con S, ¿verdad? Lo que es el complemento y el puntito. Y aquí tenemos, pues, uno de nuestros ejercicios. Tenemos he, she, and it. Como podemos ver, el cambio de los verbos. Tenemos lo que son los complementos. ¿Verdad? Como usted sabe, puede poner cualquier cosa. Y si recordamos una vez más, sabemos que los pronombres solo se sustituyen el nombre. Entonces podemos poner, por ejemplo, Luis watches TV. Mayra plays a basketball. The dog eats the shoes. ¿Verdad? Entonces usted puede sustituir el pronom o el nombre propio. ¿Verdad? De lo que está hablando por un pronombre personal. Si es así necesario. ¿Verdad? En general, siempre vemos solamente las oraciones con los pronombres personales. Pero no siempre es así. No sé si estamos bien hasta acá. Sí, teacher. Sí, ok. ¿Tienen preguntas? Solo aclarando. Eso para utilizar las terceras personas y agregándoles al verbo. Pero el S solo se hace en oraciones afirmativas. Correcto. Ok. Así es. It's clear. Damn. Alright. Así es, ¿verdad? La forma de las S solamente es en las afirmativas. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, teacher. Vaya, pues entonces continuemos. ¿Cómo es eso que dicen los compañeros? Ah, me imagino que van a dar clases de 9 y 10. Alright. ¿Sigue lloviendo donde ustedes? ¿Está lloviendo donde ustedes o no? Aquí sí, teacher. Donde yo vivo, sí. Donde usted vive, sí. Ok. Sí. Aquí por este lado también. Yo vivo en WhatsApp. Ahí está lloviendo. En WhatsApp. Ok. You know what? Cuando venía. Se miraba. La tormenta. Así toda la nube negra que venía cayendo. Ya sentía. Qué horrible. Es que se mira bien feo. Si ustedes hubieran visto. Se miraba horroroso. Yo no sé, todo el día estuvo así como que doblado, vea. Y un poquito helado. Y ya, cuando ya va saliendo uno de trabajar, como que se le ocurre. Aquí voy a caer. Y es como que, ¿por qué no cae en otra hora, verdad? Cuando no está todo. Esperando la salida. Esperando la salida para mojarlo a uno. No es la verdad. Es complicado. Pero en fin, ¿verdad? Bueno, vamos a lo siguiente, ¿verdad? Dentro del presente simple. Ya tenemos las oraciones afirmativas. Vamos con la negatividad, ¿verdad? Y eso sería negativo. Negativo en general. Vamos a hacerlo en general. Para la negatividad, you will use auxiliaries. ¿Verdad? It's access to auxiliaries. And the auxiliary is the do verb, ¿verdad? Es el verbo do. Es el verbo do. El verbo do se divide en dos. Se divide en do y se divide en das. Cuando usted tenga el pronombre I, you, we y they, usted va a utilizar el auxiliar do. Cuando usted tenga los pronombres he, she y it, usted va a utilizar das, ¿verdad? Ellos no se pueden compartir, son intransferibles. Se quedan los auxiliares con los pronombres a los que le pertenecen, ¿verdad? Usted no puede mezclarlos. No hay manera de hacerlo. Entonces, en la negativa, usted va a tener parecido, ¿verdad? Va a tener esto parecido. Solo que vamos a poner acá. En base form. Y esta va a ser como que es su fórmula, ¿verdad? Va a tener el sujeto, el auxiliar, el not, más el verbo en su forma base, más un complemento. ¿Verdad? Eso es lo que usted va a tener. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, nos vamos a traer el ejemplo de Luis, ¿verdad? En afirmativo. Para que ustedes puedan. Ah. Vamos a traer. Teacher. Siga. Este, vuelva a poner ahí lo del do y lo del dasen. Porfa. Voy a hacer la captura de pantalla. ¿Cuál es esto? Teacher. No, yo teacher. ¿Cómo? ¿Era eso o era la otra página? Bueno, permítame, me voy a traer el otro ejemplo. Sí. Bueno, y tenemos aquí, ¿verdad? Nuestros ejemplos o los ejemplos que teníamos anteriormente. Dice que lo que vamos a tener es el sujeto, ¿verdad? Nosotros acá ya tenemos nuestro sujeto. En la tercera persona es donde se va a hacer más evidente el cambio. Vamos a borrar la es. El auxiliar, como ya sabemos que estamos utilizando he, va a ser das, ¿verdad? En este caso. Vamos a tener el auxiliar das. Más el not. Y como ustedes pueden ver, el verbo se llega o se queda en su forma base. Aquí tenemos day, ¿verdad? Entonces sabemos que vamos a utilizar do not, ¿verdad? En este caso. Y así sería como se utilizaría la negatividad, eso de manera así bien general, ¿verdad? Sería de manera bien general. Ahora bien, pueden tener ustedes la contracción, ¿verdad? Para que ustedes puedan hablar, utilizarla al momento que están hablando. Y también de eso, ¿verdad? Pueden tener ustedes la contracción. Que ya hemos hablado o hemos tocado el punto de las contracciones varias veces dentro de lo que es la clase. Entonces, si ustedes se fijan, es casi que lo mismo, pero tenemos el sujeto, tenemos el auxiliar que va a depender de qué pronombre personal o persona yo tenga allí. Vamos a tener el not, el verbo, regresa a su forma base, más el complemento. Donde se ve más el cambio es dentro de las oraciones en tercera persona. Pues son las terceras personas que reciben el cambio en ese, ¿verdad? Cuando usted ya tiene el auxiliar, no necesita la S. La S en el verbo, ¿verdad? En la tercera persona, solo nos indica que está hablando en el presente simple. Que ahora, cuando tenemos la negatividad, el trabajo lo hace, el auxiliar ya nos dice, ya estoy hablando en presente. No cambies tu verbo, no hay necesidad porque yo estoy dando a conocer eso, ¿verdad? Entonces, el auxiliar es el que nos ayuda en la forma negativa a decir, esto es presente simple. Entonces, ¿está ahí? ¿Estamos bien? Sí, teacher. All right. Solo aclarando, teacher. Sí, ya. En el... En el... Cuando se utiliza el Dubs, que es el auxiliar, se sustituye el... El to be... Díganos. El to be... Por ejemplo, yo puedo decir, he is... En vez de decir, he is, es, he does. O sustituye el auxiliar al is. No, 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 no. Este, el is, el verbo be no tiene nada que ver en este tiempo. Pero no se usa aquí en esto, sino que se usa el das. En he. No, lo que sucede es de que ustedes están... Bueno, ahí ustedes tienen una misconfusion. Ahí hay una confusión. Porque esto es presente simple. Este presente simple es separado del verbo be. El verbo be es otra cosa aparte. Este se llama presente simple del be. Sí, porque ese es el nombre que recibe de manera gramatical. Pero no tiene nada que ver con este presente simple. El presente simple del be, como bien lo dice la palabra, solamente son estados. Estados de ánimo o el estado de una persona o el estado de una cosa. Llámese es un estado químico, ¿verdad? Como nosotros lo conocemos, líquido, gaseoso, sólido, etc. Para decir yo soy o yo estoy. Acá no. El verbo be no entra. El verbo be dentro de el presente simple no está contemplado. Porque acá solamente son acciones, 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 acciones. Y el verbo be, como vuelvo y repito, es solamente estados. Por su traducción también, ¿verdad? Entonces yo soy, yo estoy. Entonces acá nosotros no podemos tener verbo be. El das literalmente no está sustituyendo nada. Solamente le está diciendo en qué tiempo usted está hablando. En este caso, ¿qué es presente simple? Por eso ellos se llaman auxiliares. El auxiliar lo que hace, como su palabra lo dice, auxilia. Para que yo pueda saber en qué tiempo yo estoy hablando. El verbo be no tiene auxiliar. El verbo be se mantiene por sí solo. Él es auxiliar de lo que son a veces y solo a veces de los perfectos. No en todos los perfectos, sino que es en alguno de ellos. Entonces acá en el presente simple no cabe como auxiliar. Allá en el presente continuo, sí. Pero hay que separarlos porque el be es una cosa. El presente simple es otra. El presente continuo es otra. ¿Verdad? Entonces no los pueden mezclar. Ok, no pueden estar juntos entonces. No se pueden ver. No se pueden estar juntos, no. Ok. Tienen manera de. Ok, gracias. Bueno. Verdad, ahondando en esa situación, estimados ustedes tienen. O esto es lo que han visto hasta ahora, ¿verdad? Recibe este nombre gramaticalmente hablando. Resente simple del be, ese es el nombre que recibe. Y para no confundir muchos, lo que hacemos es simple y sencillamente llamarlo bear to be, ¿verdad? Así simple y sencillamente se le llama, ¿verdad? El bear to be. Luego tenemos lo que estamos viendo ahorita, que es el simple present. Ese es el simple present. Y el que estábamos estudiando, que es el present continuo o progressive, ¿verdad? O progresivo. Yo por lo general, yo le llamo progressive, a mí me gusta más progressive que continuo, ¿verdad? Entonces, al final es lo mismo. Acá ellos son diferentes. Bear be, como bien su traducción lo dice, ser o estar. Entonces, estos son estados. ¿Qué clase de estados? Todos, ¿verdad? Toda clase de estados. De ánimos, sentimientos, emociones. Como les decía, estados químicos de las cosas, cómo cambian, ¿verdad? Cosas que permanecen para la posteridad. Yo les ponía un ejemplo de Amazon River is in Brazil. ¿Se va a mover el Amazon River de Brasil? No. ¿Verdad? ¿Va a dejar de estar ahí? No. Entonces, para eso se ocupa. El presente simple. De nueva cuenta, ¿verdad? Vimos nosotros los usos. El más tangible, para lo que más se ocupa, son hábitos. ¿Verdad? I wake up 4 a.m., por ejemplo. Yo me levanto a las 4 de la mañana. Entonces, ese es el hábito. ¿Verdad? From Monday to Friday. Present progressive. Presente progresivo. ¿Verdad? Lo que es el presente progresivo. Acá es otra cosa. ¿Por qué? Porque él, ahora el verbo be, me auxilia. ¿Verdad? Y eso yo digo. Por ejemplo. Ella está escribiendo. ¿Verdad? Entonces, yo ya traduciéndolo, yo digo. She is writing. Y aquí ya tengo mi presente progresivo. Yo estoy viendo que ella lo está haciendo. ¿Verdad? Entonces, eso sería, en realidad. Bueno, esto es lo de las tres cosas que ustedes han visto hasta ahora. O lo que, pues, se ve dentro del módulo 1 y 2, ¿verdad? Que es el que estamos nosotros ahorita estudiando. 1 y 2. Así que, eso serían. Por lo general, ¿verdad? Y digo, por lo general, dentro de los tiempos no hay mix. ¿Verdad? No hay mix. Cada uno de ellos tiene su función dentro del espacio, ¿verdad? Del inglés. Para expresar ciertas cosas. Para decir ciertas cosas. Porque alguien me puede decir, teacher, sí, pero nosotros estamos viendo el presente progresivo, el presente continuo, con significado al futuro. Con significado al futuro. Pero ellos tienen ya su función, que son los fixed plans, que decíamos. Que esos planes ya están. Así van a ser. No hay problema. Tiene su significado. Porque eso es lo que tiene. Significado al futuro. Pero si yo quisiera especularlo, yo voy a utilizar otra cosa. Entonces, tenemos que tener bien en claro, cuando un verbo es un verbo de acción, que es el que me está diciendo, que es el corazón de la oración. Lo vamos a llamar así. El verbo de acción es el corazón de la oración, porque nos está diciendo qué es lo que pasa. Entonces, cuando hay un verbo de acción y cuando hay un auxiliar. Que como les digo de nueva cuenta, el auxiliar, como su palabra lo dice, solamente auxilia al verbo base, que sería la acción, ¿verdad? Solamente le auxilia al corazón para podernos decir, hey, estoy hablando en este tiempo. Estamos hablando en este tiempo. No sé si ahí me explico. Bueno, entonces, permítame un segundo. Ay, Dios mío. Ok. Vamos a ver. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué se me había olvidado? La lista. La lista. La lista. La lista negra, me dice. Como siempre voy a saber. A ver cómo estoy viva todavía. Ok. Anita, por ti, yo no voy a llegar aquí, ¿verdad? Presente tu chat. Gracias. Dizzy Hernández, I know that you are here. Thank you. Eric Herrera, you are here. Fabiola Franco. Present teacher. Gracias, Fabiola. Gabriel Eliseo, I know that you are here. Guadalupe Silva, she is here. Jorge Mejiva, he is here. Jorge Sánchez, he is here. Juan Montes, are you here? No, he's not here. Juan Herrera, you are here. Mauricio Velázquez, I know that you are here. Osvaldo Tobar. Osvaldo, you are here. Teacher, Are you here? Patricia Arbetta. Patricia, are you here? Patricia, are you here? Present. Raquel Garcia. Present Thank you. Sandrita. Present, teacher. Thank you. Silvia Martínez. Thank you, Silvia. Tania Moreno. Thank you. Y Tania de Carranza. You're here. Thank you. Muy bien, Dan. Déjame un segundo. Ah, no, Tania Moreno. Tania Moreno, you are not here, right? No, just only one Tania. Okay. Gracias a los que me contestaron presentes. Muy amables a los que levantaron la manito. También. Entonces. Estamos bien hasta aquí con lo que es el presente simple. Yes. Yes. Now it's kind of better clear. Ahora estamos un poco más claros. Yes. Yes, right then. Ah, gracias, Juan. Ok. Veamos, 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 veamos. Ah. Hay mucha gente editando esto. All right. Gracias. So, no sé si tienen alguna otra pregunta con respecto a esto o estamos bien. Sí, 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 le puse asistencia. No sé si ustedes tienen alguna otra pregunta o ya estamos. Good, 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 good. Estamos fine. Tienen preguntas, ¿no? No, teacher. No, teacher. No. So, entonces, pasemos. Entonces, ya a lo siguiente que sería directamente lo de la clase. Y como ustedes pueden imaginar, es el presente continuo. ¿De verdad? ¿Si alguien iba a decir algo? No. Ok. I heard something, right? Escuché algo. So, listen to your teacher, right? And let me make it bigger. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. So, here we have. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you, that's okay. I'm talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter, yes. All right. Let me go ahead and read it once again. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you, that's okay. I'm talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Got questions about this pronunciation or vocabulary. Preguntas acerca de esto, pronunciación o vocabulario? Preguntas acerca de esto, pronunciación o vocabulario? Y, in the second, where the Mary speaks? Payrolls. Payrolls. Las payrolls son las planillas. Payrolls. Payrolls. No. Payrolls. Payrolls. Con la S al final, porque aquí son plurales. Bay Rose. Singing. Singing a sin. Signing. 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 Thank you, teacher. Bueno. Signing. Signing. Abajo, la otra, teacher. Signing. ¿Cómo? Sending. 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 Teacher, ¿cómo se pronuncia la palabra que está con talking en Rose? Oh, and at the Rose, it's talking, talking to colleagues. Talking to colleagues. Colleagues. Mm-hmm. Colleagues. 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 You're welcome. Colleagues. It's talking to colleagues. To colleagues. Talking. 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 Not talking, it's talking. Talking to colleagues, yes. Okay. Someone else? Alguien más? No. Okay, so I'm going to play show in groups. Who has any issue with the microphone? ¿Quién tiene problemas con el microphone? Alguien? ¿No? Okay. Okay. Let me stop sharing them. Are you going to need the picture? ¿Van a necesitar la fotografía? ¿Van a necesitar la fotografía? All right. Savi en entornos. ¿Van a necesitar la fotografía? ¿Has recibido la foto? ¿Recibieron la fotografía? ¿Qué vamos a hacer, teacher? ¿Van a practicar el diálogo? Teacher, pero en mi caso se me está cayendo la señal. Se me cae casi a cierto tiempo que me está cayendo la señal. Ok, entonces, ¿quién más tiene problemas de micrófono? O de señal, ¿verdad? Sí, pues a mí ya se me cayó como cinco veces y me ha tocado volver a iniciar, pero... Bueno, yo creo que usted se dio cuenta que cuando pasó la lista se me volvió a caer. Ok, no se preocupen, ¿verdad? Este, entiendo que Guadalupe, Juan y Sovia tienen problemas. ¿Es eso correcto? Yo no, teacher. No, es Juan Emilio. Es Juan. Ok. Sí. Ok. Vaya, este... No, teacher, no tengo problemas. De momento de señal de micrófono. Ah, ok, no hay problemas. Ok, excelente, entonces. Vaya. Déjenme ver entonces. Vaya, ya estamos asignados. Eh, van a ver tríos, ¿verdad? En algunos, porque he tenido que mover algunos, puesto que algunos tenían por ahí la manito levantada y no sé si fue misunderstanding, solo un día indicó, ¿verdad? Que sí, tenía problemas. So, I'm gonna open the rooms. I'm going to give you ten minutes. Les voy a dar diez minutos. Eso significa que a las diez, a las nueve con treinta y tres minutos, los estaría cerrando los grupos. Is that fine? Ok. 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 Alright, so the rooms are open. Hello, Gospaldo. Welcome. Alright. So the rooms are open. Hi, ¿qué tal? Alright. Bye. 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 Gracias. 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 Fíjense que creo que Erick tiene problemas. Lo voy a mandar a otro grupo. Va a estar con Jorge Sánchez y Juan Emilio Montes. Ahorita le va a llegar la invitación. Gracias por ver el video. 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 ¿Quién está analizando el avance en la empresa? ¿Quién está analizando el avance en la empresa? ¿Quién está analizando? ¿Quién está analizando el avance en la empresa? 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 Comenzar. ¿Quién está analizando el avance en la empresa? ¿Quién está analizando el avance en la empresa? ok voy a empezar bye hello Mari what are some activities you are doing this week hi Rose well there are many things I am doing this week for example I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on website and you that's ok I am taking to college and taking reports and who is analyzing the advance in the company Peter is hello Mari what are some activities you are doing this week hi Rose well they are many things I am doing this week for example I am signing some payrolls on Tuesday in saving in May on Wednesday in June that's ok I am talking to the leads and checking what are some things and getting what are some things Gracias. Gracias. Okay, we are coming back. We will wait for the rest to come back. They are still in the break room. Okay. Okay. I guess we are everyone here. No, she's missing Zobia, right? Dilsian, sorry. So, we are here back, right? So, how was it? How was the practice? Como estuvo la práctica? Good? Fine? Good teacher. Bye teacher. Okay. So, this one, right? It's signing. 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 Right? Signing. 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 Payroll. Signing. Payroll. Signing. 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 Analyzing, no sé si así era. Ah, sí, 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 es muy bien. Analyzing. Ajá, no estaba segura. No, no se preocupe, ¿verdad? Bueno, gracias. Ya sabe. Analyzing. Analyzing, ¿verdad? Analyzing. Analyzing, ¿verdad? Analyzing. Teacher on the road. In the road in college. Colleagues. 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 Thank you, collec. Yes. Thank you. You're welcome. ¿Someone else? Es una consulta con reports. Recuerdo que en algún momento nos explicó que si era el singular es reports, pero si es en plural es reports. Reports. Report, reports. Reports. Report, reports. Sí, es para el sonido de la S que nos cambia un poquito porque hay que hacer el sonido final. Lo que pasa es que la T, entre la T y la P, los sonidos son y se detienen, ¿verdad? Entonces esos sonidos son, se llaman stop sounds. No tienen vibración y se detienen completamente. Entonces es report, reports, 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 report, reports, 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 ¿verdad? Entonces la P y la T se detienen igual que la T en talking, talking, ¿verdad? Son bien fuertes estos sonidos, son bien pronunciados. La P y la T es talking porque la K le hace un sonido de talking, talking, ¿verdad? Sí. Recuerdo que también les dije que uno era sh y el otro era sh, ¿verdad? Checking, 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 checking. Y el otro que sería como shoes, 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 ¿verdad? Checking shoes, checking shoes. Entonces tienen su diferencia, ¿verdad? Tienen una diferencia bastante tangible y esa es producción de sonidos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos producción de sonidos. Para poder hacer una producción buena de sonidos, usted tiene que poder decir el alfabeto de la manera adecuada y correcta como nosotros lo estuvimos estudiando. Y en qué sonidos, en lo que es el sonido de la M, N, ¿verdad? M, N. Entonces cuando nosotros producimos sonidos, no solamente es de producir el sonido. Su garganta, es cierto, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando, movemos la lengua y su garganta se mueve y todo lo demás, los labios, etcétera, etcétera. Pero también ahí generamos aire, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando. Muy bien puede ser un aire frío, bien puede ser un aire tibio, dependiendo de dónde venga el sonido. Hay sonidos que vienen de acá, hay sonidos que directamente se producen en la garganta, ¿verdad? Y en otros idiomas los sonidos vienen un poco más aplazando lo que es el estómago. Entonces todo eso hace que uno pueda generar el sonido. Entonces para producir bien los sonidos tienen que aprenderse el alfabeto y repasarlo, repasarlo, repasarlo uno y otro y otra vez hasta que logren decir los sonidos tal cual son. Pi, 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 ti, 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 ti. Y como ustedes pueden escuchar, es cierto, yo digo pi, pi, pero ahí está pi, pi. Pi, 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 pi. Implícito el sonido de la P en forma fonética. Cuando yo digo ti, 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 ti. Ahí está implícito el sonido de la forma fonética de la T que es tch, tch, tch. ¿Verdad? Ahora bien, a veces, como en colics, nos cambia la C porque la C es sí, ¿verdad? Sí. Pero acá en algunos sonidos ella toma el sonido de la K fonéticamente hablando, pero esas son como pequeñas excepciones. Entonces es colics, colics, colic, colics, colic, colics, ¿verdad? Y de nueva cuenta la S, 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 ¿verdad? Cuando nosotros producimos las S, payroll, payrolls, payroll, payrolls, ¿verdad? Entonces es ahí, payroll, sonido se cierra, payrolls se abre un poco, ¿verdad? Entonces hay que repasar siempre el alfabeto, ¿verdad? Para tener una buena pronunciación. Así que ahí hay que repasar, ¿verdad? Todo el tiempo esto va a ser algo complicado al principio, pero si ustedes no repasan va a ser más complicado todavía. No sé si tienen alguna otra pregunta, dura, comentario. Noticias. Noticias, ¿no? All right. Ok. So, si no hay más dudas, si no hay más comentarios, vamos a ver parte de lo que ya estuvimos viendo, que es el presente continuo, ¿verdad? Para eso, ya tengo muchas páginas ahí, voy a abrir otra. Vamos a hacer lo siguiente. Con el presente continuo, ¿ustedes se sienten comfortable, se sienten cómodos? ¿Sí? ¿No? O también quieren hacer un repaso en general. Bueno, nos quedan como 10 minutos, 15 minutos ahorita. Ajá. ¿Sí? ¿No? Sí, quizás un repaso, de hecho. Quizás un repaso. Bueno. Entonces, vamos a ver acá. Veamos, 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 veamos. Tenemos nuestros usos, ¿verdad? O los usos que nosotros estuvimos viendo, que son estos. Fixed plans often in the near future, ¿verdad? Por lo general, en el futuro cercano, cosas que sí van a pasar. Y cosas que están pasando en este momento, como por ejemplo ahorita, ¿verdad? It is raining. Y de hecho, sí está lloviendo, ¿verdad? Así que son cosas que están pasando en el momento que nosotros estamos hablando. O fixed plans. Decíamos que estos fixed plans se difieren o tienen su diferencia con lo que tenemos de timetables y schedules. En lo que es el presente simple, porque ellos van a pasar conmigo o sin mí, ¿verdad? Y en cambio el horario, si yo ya no llego, pues mi trabajo se me acumula y al día siguiente que llega, pues ahí voy a tener todavía mi trabajo. Entonces, estos fixed plans, ¿verdad? Pasan porque pasan. Es un sí o sí, ¿verdad? I'm meeting my friends after work. Si yo no alcanzo a llegar, ellos sí van a llegar. ¿Verdad? Aunque yo no alcance a llegar. Este es el plan que yo ya tengo. Que después de mi trabajo, me voy. Después de que yo salga, ya nadie me molesta porque yo voy a ir a verme con mis amigos. Entonces, si yo ya no llego, como les digo, por algún motivo, mi car broke down, ¿verdad? Se me arruinó el carro. Entonces, ellos sí van a llegar. Ellos sí van a llegar. Así que ahí tenemos. And things that are happening at the moment. Eso serían como que los usos, ¿verdad? Ahora vámonos a la estructura. Veamos. Present, progressive. Sí miran bien las letras, ¿verdad? Sí. Ok. Yes, yes. Ok, perfecto. Fíjense que acá vamos a hacer algo al Spanish, ¿verdad? Yo estoy estudiando para mi examen. ¿Verdad? Y aquí tenemos el, en español, ¿verdad? Fíjense que el yo es el sujeto, ¿verdad? El estoy es el verbo vi, ¿verdad? El estudiando es el verbo de acción que se va a quedar en ING form. Para mi examen es su complemento, ¿verdad? Y tenemos el puntito al final que no lo debemos de olvidar. Entonces, me va a decir, teacher, y entonces ese ING, ese ING nomás es el sufijo, ¿verdad? Este. Veamos. Este, el ando o elendo, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted tenga en su verbo al español, ¿verdad? A nuestro buen español. Entonces, hagamos la traducción ahorita mismo. ¿Verdad? Y le vamos a marcar aquí con verde para que ustedes vean que ese ING es esta terminación, ¿verdad? Entonces, el yo sabemos que es hay. El verbo vi de hay. Am. ¿Verdad? Y aquí viene algo interesante. Dice. Está ahí. Ajá. ¿Y qué voy a hacer de acuerdo a las reglas? ING. Plus ING. Y ahí tiene su oración ya hecha. Y aquí tenemos ya nuestra oración al presente continuo, ¿verdad? Y aquí ya estoy diciendo que yo estoy estudiando, pero eso quiere decir que yo ahorita, eso es lo que estoy haciendo, estoy repasando, tengo el libro o mi cuaderno de apuntes en la mano, ¿verdad? Estoy estudiando, estoy estudiando, estoy estudiando, repasando para ver qué es lo que pasó, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende de esta manera? Yes, teacher. De clase, ok. Qué bueno, entonces. Entonces, ese es el presente continuo, ¿verdad? Entonces, nos vamos a auxiliar del verbo vi. Recuerden que el verbo vi, ya sea am, is, are, para los diferentes pronombres personales que tenemos, o si vamos a tener un nombre propio, también se va a utilizar am, is, are. Hay que aplicar las reglas del ING a los verbos y ya solo nos resta el complemento, ¿verdad? Vamos con la negativa y vamos a hacer que lo mismo, ¿verdad? Vamos a aprovechar aquí el ejemplo y vamos a poner acá, yo no, ups, yo no estoy estudiando para mi examen. Y nos vamos a traer de nueva cuenta otra vez nuestro ejemplo, ¿verdad? Ok, so como pueden ver aquí de nueva cuenta, ¿verdad? Pero recordemos que en este caso, este no o el no del español se va a mover aquí, ¿verdad? Se va a mover acá, no va a ir en medio, se mueve, ¿verdad? Después del verbo vi, se mueve la negación. Y I'm not studying for my examen. ¿Sí? ¿Quiere tener usted la contracción? Sí se puede. ¿Verdad? Y va a hacer de esta manera. I'm not studying for my examen. So, y usted acá puede tener la contracción. Entonces, cuando yo tenga las negativas va a ser sujeto, el verbo vi, el not, el verbo se queda en ing y el complemento y todo lo demás que usted tenga siguen igual. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, muy bien. Veamos entonces una pregunta. ¿Quién tiene sueño? Ya los escuchamos a botezando. Me va a dar sueño. Ok. Y borramos un poquito por acá. En nuestro buen español, nosotros así decimos, ¿verdad? Estás estudiando. Para. Tu examen. El examen. Entonces, acá, lo que sucede en nuestras oraciones, por lo general, es estás. Ya sabemos que me están hablando a mí, dejan el sujeto clásico. ¿Verdad? Literalmente porque ya se sabe quién le están hablando. Entonces, estás tú. Así sería la traducción. Adiós. Ay, se cae. Estás tú. ¿Verdad? Entonces, para eso, bien fácil, borramos acá. Adiós. Vamos a borrar acá. Lo vamos a poner por aquí. Vamos a ver, señor V. Plus. Subject. ¿Verdad? Plus. Adiós. Complement. Y aquí vamos a cambiar el punto por un question mark. Entonces, ¿verdad? Como ya lo tenemos por acá, vamos a hacer el cambio. Y sería, are you, are you, are you studying for your exam? Y aquí, si usted quisiera tener la respuesta, ¿verdad? Ya. No. I'm not studying for my exam. ¿Verdad? Tendríamos una negativa. ¿Sí? ¿Estamos bien con las preguntas? ¿Estás fácil, verdad? Sí. Sí. Sí, le vamos a decir que sí. No, ¿cómo sienten ahora? Sí. Más fácil, ¿no? Sí. Sí. Ok. Entonces, veamos. Veamos algo. Por acá. Creo que no. Ah, permítanme un segundo que quiero convertirlo. Fíjense que les tenía un PDF. Pero. Creí, ¿verdad? O quizás en mi imaginación sí lo había convertido ya de una vez a Word, pero, pues, parece que no. Así que lo convertiré ahora. Ok. Vamos a ver. There we go. Y ahí estamos. Ok. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. So, dice present continuous and simple present. Present simple or present continuous, right? Esos son los ejercicios que vamos a tener. Ok. ¿Cómo vamos a identificar un presente simple de un presente continuo? Por las situaciones o lo que nos digan, ¿verdad? Por ejemplo, María, for a TV station. Y el verbo es work, que el verbo es trabajar. Diríamos, María is working for a TV station. O diríamos, María works for a TV station. ¿Será que solo va a trabajar en ese momentito que la estamos viendo? ¿O será que ella va a continuar trabajando mañana, pasado y así sucesivamente? Todos los días. ¿Va a continuar? ¿Entonces se consideraría qué? ¿Una rutina? ¿Una rutina qué? Una rutina diaria. Una rutina diaria. ¿Y decíamos que las rutinas diarias se utilizaban para? ¿Con qué tiempo? Present, continuo. Present, continuo. Present, present. ¿Cuál, perdón? Simple, present. Simple, present, ¿verdad? Entonces, ¿qué le voy a decir al verbo de María? Works. Works. Ahí está. Entonces, recordemos que es María works for a TV station. ¿Verdad? Todo aquello que complique una rutina, ¿verdad? So, ahí estamos. Con el presente simple. Miren qué interesante la número dos. Dice, at the moment, she. In the Sahara Desert. So, at the moment. Eso pasó ayer. ¿Está pasando ahorita y va a seguir pasando mañana? ¿O solo está pasando en este momento? Only in this moment. Only in this moment, ¿verdad? Entonces, se considera una actividad que solo es en este momento. Entonces, decíamos que actividades o que lo utilizamos para cosas que están pasando en el momento que nosotros estamos hablando. ¿Qué tiempo es? ¿Presente simple o continuo? Continuo. Continuo. Traveling. ¿Qué? She's traveling. Traveling. ¿Verdad? At the moment. Esa es otra cosa. Tenemos que fijarnos qué es, ¿verdad? ¿Qué pistas nos dan? Nos dicen en este momento, ¿verdad? Nos dicen en este momento. Ah, no. Aquí. Está pasando ahorita. Esto es presente continuo. Luego tenemos Dan Love Wild Animals. ¿Será que a Dan le van a dejar de gustar los animales salvajes mañana? No. No. Eso ya es una preferencia que él tiene. Entonces, si es una preferencia que él tiene, se podría considerar que es un hábito que tiene Dan, que le gustan los animales salvajes. Entonces, ¿qué tiempo sería? ¿Continuo o presente? Simple. Simple present. Simple present. Muy bien. So, he not visit a less cat at the moment. ¿Aquí qué tiempo es? Progressive. Progressive. Entonces, sería, he isn't, right? Or he's not. Visible. Alaska at the moment. Bien. So, en esta, en África, eso es un estado. Sería continuo o presente. Present. Entonces, ¿cómo sería? Isn't live. Isn't. Doesn't. 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 Doesn't live. Doesn't live. ¿Verdad? Y el verbo queda en su forma base. Ya tenemos el dasen con nosotros. Muy bien. She what? She is staying. She is staying. It's staying, ¿verdad? Este es progresivo. It's staying. Pero una consulta. Diga. En la dos, no sería necesario poner el she is traveling. Oh, cómo no, perdón. Gracias. Ahí se me olvidó el verbo be. Muy amable. Sí, siempre, ¿verdad? No se preocupen. Ese siempre, siempre, siempre lo lleva. Siempre lo va a llevar. El verbo be siempre lo va a llevar. Traveling. Traveling, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Bien? Mucho mejor. Vamos entendiendo mejor. Vamos entendiendo mejor. Ahí vamos. OK. Dad, usually. What? Cooks. Cooks, ¿verdad? Cooks. Cooks, 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 cooks. OK. My parents. Presente, continuo. ¿Cuál era el dos? My parents. ¿Quién aquí? Presente, continuo. Presente, continuo. OK. Tell me what. Si es continuo, ¿por qué? Y si es presente, simple, ¿por qué? OK. Fíjense que ahí está esa palabra en la que yo tengo marcada. Bueno, la que está al aire gris, ¿verdad? Dice, every day, every day, every year. ¿Eso se podría considerar qué? Que siempre lo hacen. Siempre lo hacen. Y entonces se considera una. Presente. Una rutina. Ah, entonces, ¿y las rutinas caben en dónde? Simple presents. Simple presents. Y entonces sería, my parents. Go Italy. Go Italy. Go Italy every year. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya son las 10, ¿verdad? En este momento. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Mejor, ¿verdad? Yes. Yes. Se cubren un poquito más, ¿verdad? Entonces, hay que buscar lo que se hace. Cuando ustedes tienen mix de tiempos, es buscar las palabras clave. En qué momento se puede estar hablando. Así es como se hace. Pero eso lo vamos a analizar el día de mañana, puesto que ya es hora. No sé quién gusta quedarse. Si tengo algún voluntario y te gusta quedarse esta noche. En la 101 session. All right. Es solo uno. Mi picture. Es just one, ¿verdad? ¿Quién gusta quedarse? Mi picture. OK. Go ahead, Mauricio. So, I will stay with Mauricio. The rest of the class, you can rest and relax. See you soon. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Take care. Sweet dreams. Bye, teacher. Bye-bye. Bye, Osvaldo. Cuídense. Cuídense todos, ¿verdad? Bye, teacher. Bye. Take care. Take care. All right. Okay. OK. Bueno, bueno. Faltan algunos compañeros que salgan. Para más freaks que no van a salir todavía. OK. Set, me dice, Mauricio. Primero, este... El objetivo de esta reunión, ¿puedes explicarme? O para sacar las dudas. Sí, bueno, realmente, las reuniones, one-on-one, ¿verdad? O uno de uno, son para eso, ¿verdad? Para repasar prácticamente algún tema que usted quiera repasar o alguna duda que usted tenga. Pues, se hacen casi todo el tiempo en todos los cursos, ¿verdad? O sea, por lo general, la mayoría lo lleva de acuerdo a la lista. Y, pues, yo siempre pido un voluntario, ¿verdad? Ya casi... Es que la pregunta yo la hice, pues, bueno, quizás me adelanté yo, quizás, en la clase, por la situación del presente simple y los continuos. Pero con la explicación que usted acaba de dar, pues, ya se me esclareció un poquito más. Pero siempre cuando uno te topa en ciertas oraciones, pues, ya empieza a dudar, ¿verdad? Porque había oraciones que se complican más. Pero como usted dice, que hay que mantener las reglas bien claras para poder diferenciar en un presente simple y un presente progresivo, ¿verdad? Eso es correcto. Este, lo que sucede es que hay que buscar palabras claves, ¿verdad? Las palabras claves, por lo general, siempre son marcadores de tiempo. A lo que se le llama marcador de tiempo es a estas palabras. Por ejemplo, at the moment, en este momento. Por ejemplo, ¿cuál otra? Every year. Esas también. Otro marcador de tiempo en el presente simple es este. Yeah. Usually. Que son los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia se pueden utilizar en presente, pasado. Pero no se utilizan en el continuo. Entonces, cuando nosotros vemos un adverbio de frecuencia, ya sabemos que eso, bueno, cuando están juntos, ¿verdad? Presente simple, presente continuo. Cuando usted vea un adverbio de frecuencia, usted se va a dar cuenta que es presente simple. Sí. Porque simple y sencillamente marca cuántas veces se repite la acción. Otro de los marcadores de tiempo para lo que es el presente continuo es el now. ¿Verdad? Esta palabra now sería ahora. ¿Verdad? Ahora. Otro marcador de tiempo sería today, que sería solamente hoy, ¿verdad? Entonces, está pasando solamente ese día. Todas esas, por ejemplo, que le diga every year, every day, ¿verdad? Este, que le marque solo la fecha en específica, on Saturdays, ¿verdad? Los días sábados. Y todas esas, que nos den un momento en específico, que esta acción se repite, todas ellas se consideran para el presente simple. Todos esos marcadores de tiempo. De ahí el now, at this moment, y todos esos, pues, en este caso, se consideran para el presente continuo. Sí, sería today también, ¿verdad? En este caso, porque solamente va a pasar en ese momento. Ese momento que yo estoy hablando, en ese día, ¿verdad? Por decirlo así, solo en ese momento es que la persona, bueno, en este ejemplo, es que mi mamá no va a trabajar, ¿verdad? O sea, no está trabajando. De ahí los demás días, que ya se vienen de la semana, ella sí lo va a hacer. Entonces, son como pequeñas excepciones, por decirlo así, de lo que puede pasar en una situación. Entonces, cuando estamos trabajando con combinaciones de tiempo, lo más acertado es buscar los marcadores de tiempo. Si en dado caso, porque también los marcadores de tiempo se repiten en otros tiempos, si en dado caso usted tenga otro tiempo que tiene el mismo marcador, lo que usted hace es verificar contexto. ¿Verdad? Y cuando se verifica contexto, eso ya sería otra cosa. Ya sería, usted estaría leyendo, estaría viendo en qué momento le está hablando, si le está hablando en el pasado para poder aplicar algo, si le está hablando de un evento que puede pasar, o que está pasando en ese mismo momento. Entonces, todas esas cosas se van buscando, porque a veces los marcadores de tiempo sí se repiten con algunos, no con todos, ¿verdad? Pero eso lo van a ver un poquito más adelante. Por el momento es de saber que estos que tenemos acá en verde son para el presente continuo o presente simple. Decíamos continuo, at the moment, today y now. Son como que los más tangibles. Ya si usted tiene always, seldom y todos los demás adverbios de frecuencia, simple. Every day, every year, también simple, porque nos indican un hábito, ¿verdad? O sea, todo lo que a usted le indique un hábito o una rutina que se repite de manera continua a cada cierto tiempo, ahí usted va a utilizar presente simple. No sé si hasta ahí estamos como... Sí, está bien, pero tengo una pregunta. Por ejemplo, si yo digo, mis padres viajan cada cinco años a Italia, eso se podría marcar como un presente simple. Sí, porque lo repiten cada cierto periodo de tiempo. Sí, hay una frecuencia, lo hacen con frecuencia pues cada cinco años, ¿verdad? O sea, eso es un marcador, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Porque usted le está poniendo en qué momento se repite esa acción. Sí. O sea, pasaron cinco años, se van. Pasan otros cinco años, se van y así sucesivamente. Ajá, ok, ok. Sí, hoy sí. Ya lo tengo, ya lo tengo bien claro. Solo es de, como le digo, es de practicar, practicar y practicar, ¿verdad? O sea, ¿usted podría subirme alguna página con la cual yo podría practicar más y más? Páginas realmente, así le soy honesta, no. Hay muchas páginas que tienen ejercicios en línea. Es así, este, así, ¿verdad? Solo por el simple ejercicio de hacerlo, que ustedes tienen de multiple choice, porque esos son de opción múltiple, yo les puedo enviar como los links, ¿verdad? Para el grupo, pero así alguna página en específico, exacto, que yo le vaya a decir, mire, vaya aquí a practicar. Sí que, les soy honesta, no hay, porque hay tanta diversidad de páginas que se ofrecen, ¿verdad? Dentro del internet, para poder practicar. Hay algunas que sí tienen los ejercicios de opción múltiple, y usted los conteste y ahí le da la pregunta, también le da un poco de lo que es la razón por la cual tiene usted esa respuesta, etcétera, pero no es en todas. Entonces, hay algunas de escritura, hay algunas que solo son de listening, hay otras que solamente son de lectura. Entonces, es como que separan, separan los diferentes competencias que se practican, y no hay una que tenga todo, ¿verdad? No hay una que esté toda completa. Entonces, si usted le gusta, yo les puedo mandar los links, porque eso lo puedo hacer al grupo de WhatsApp, para que ustedes vayan viéndolo. Solo que voy a recoger las páginas que realmente sí les van a funcionar para todo, para no mandarle solo páginas al azar. Excelente. Y hágame un favor, a ver si me puede agregar en el grupo de WhatsApp. Fíjese que yo no soy administradora, no le enviaron a usted el link. Fíjese que yo lo estuve revisando y buscando y no, ¿verdad? Pensaba yo, entonces tengo que hablar yo a la administradora. No, lo que sucede es que la administración crea el grupo y en el correo electrónico que a usted le mandan con todas las credenciales, tuvo que haberle llegado el link de WhatsApp, porque ellos lo que hacen es que crean el grupo nada más. Lo voy a mandar aquí a través del chat, y si puede abrir WhatsApp web, abra WhatsApp web y dele clic. Va, ok. Ok, excelente. Muchas gracias, Oye, por la ayuda que nos está dando a nosotros. Bueno, ya sabe, para servirle. Entonces, pues, si gusta, ¿verdad? No hay ningún problema, usted se puede retirar. Yo me voy a quedar unos tres minutitos más en lo que se completa por el atraso que tuve. Así que pasen muy buenas noches, Mauricio. Igual las pases, igual las pases, Dios. Gracias. 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 Gracias.